Estamos recorriendo comercio por comercio en atención a lo que el alcalde propuso para decirles a los comerciantes después de que podemos instalar un tangui navideño, así como se hace en otras ciudades, donde el ayuntamiento va a poner toda la logística, carpas, música, seguridad, servicios públicos y el comerciante ahí va a ir a poner su mercancía. ¿No se le va a cobrar un nuevo permiso? Nada más. ¿Por cuántos días es este tangui? Por el tiempo que ellos consideren. El ayuntamiento tiene limitaciones, el alcalde ha estado muy preocupado para que nadie salga afectado con los trabajos de eso. Es beneficio y el beneficio que se vea de una vez ahorita y que ellos no se detengan por algún motivo. La plaza es grande, yo creo que ahí caben todos, veremos la manera, pero se ha sido muy insistente en que los comercios participen, los que de alguna manera tienen duda, también pueden sacar su mercancía en el exterior para que la gente siga transitando por el sector y no se hagan de ningún momento afectados por eso. Ha habido respuesta, algunos no van a contestar más adelante, pero nosotros vamos a buscarlos. ¿Hasta ahorita cómo cuántos van? Va un 30% el total, va un 30%, pero esperemos que estos días que estamos preparando el evento, pues se sumen más. ¿Cuántos es el total? Alrededor de 48, 50 locales, entonces yo veo que la idea es empezarnos, ya empezando ya creo que tiene éxito, en otras ciudades ustedes han visto que ha tenido mucho éxito, se pelean por los locales, yo creo que en esta ciudad no tiene por qué no.